Hoy en día hay muchas enfermedades por transmisión sexual y la gente no se está dando cuenta de eso, pero ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos hacer que ellos se den cuenta de todo el peligro que corren? Ya sé, vamos a hacer campañas contra las enfermedades de transmisión sexual, vamos a hacer campañas contra la prostitución, vamos a dar conocimiento de todo el peligro que ellos corren y que es muy fácil prevenirlos, que es muy fácil conservar su buena salud. Pero ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Voy a escribir un libro y lo voy a llamar Higiene y Moralidad, para que ellos tengan un instrumento ahí de cómo guiarse y cómo prevenir esas enfermedades de transmisión sexual y cómo conservar su salud. Cuando yo era estudiante de enfermería de la escuela y donde también me graduaba, ahora los estudiantes tienen un problema, yo también los tuve. Y ahora, ¿cómo puedo ayudar yo a esas estudiantes de enfermería? ¿Cómo puedo ayudarlos en cuanto a poder discernir en cuanto a los medicamentos? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué es lo que podría hacer yo para poder ayudar y contribuir a las futuras generaciones de estudiantes de enfermería? ¿Qué puedo hacer? A ver, voy a organizarme, a explicar para poder empezar a escribir un libro sobre farmacología y enfermería. De esta manera, las estudiantes no podrán tener problemas en el futuro. A ver, voy a empezar. Voy a escribir este libro y lo voy a llamar farmacología en enfermería. Este libro les va a ayudar a contribuir a la enfermería. ¿En qué sentido? Van a poder saber qué medicamentos está destinado para tal enfermedad y qué función cumple en cada medicamento en cada enfermedad. De esta manera, las estudiantes de enfermería y las futuras enfermeras van a poder saber y aprender sobre los medicamentos. ayuda, 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 somos extranjeros, tenemos hambre, ayuda, 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 ayuda. Es importante abrir la ayuda a los necesitados. ¿Qué más puedo hacer? Debo luchar para que mejore la educación de los enfermeros. Gracias. Gracias.